En otra información, como le dije antes del corte comercial, se han aumentado los robos a huertas, sobre todo de Cocotero, y pues algunos productores, algunos dueños de huertas ya han identificado a estas personas que por lo regular están transitando por ahí por Aguas Blancas. Esta es la información. Un verdadero problema se ha vuelto el robo en las huertas de Cocotero, donde de acuerdo a los dueños de estos cultivos, las pérdidas son cuantiosas, afectando sus bolsillos, ya que para poder garantizar la producción se debe de pagar a personas para que ríen y limpien. Sin embargo, esto se ha vuelto una plaga porque hasta el momento no se ha detenido a nadie. El hecho fue denunciado por propietarios de las huertas que se ubican cerca de la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, a escasos 300 metros del retén de policías municipales, justo cuando los sujetos fueron sorprendidos sin que fueran detenidos. Los ladrones dejaron debajo de una palma a la que ya habían cortado al menos dos racimos de coco, un machete, un costal, y en su interior prácticamente 12 o 15 cocos gimados y a un costado una motocicleta, en tanto el sorprendido sujeto se echó a correr internándose entre la maleza de huertas aledañas. Además del robo de estas huertas del ejido del Cerrito, se han reportado robos también en huertas de mango en Tenexpe y Nusco, pero el más frecuente es el de las huertas de Cocotero, donde es común observar venta de esta fruta a orilla de la carretera. A pesar de estos robos y de las denuncias, los propios infractores van calle por calle cargando costales sobre carretillas ofreciendo esta fruta, incluso a quienes venden sobre la carretera, quienes no tienen la precaución de precundar el origen de esta fruta. Lo informó para CN6 Noticias Guillermo Hernández. Bien, pues ya lo vio, ahí bien a uno de los sujetos que andaba haciendo estos robos, incluso pues cerca de ahí donde está el filtro de la policía, pero se preguntará por qué no los agarran. Pues hay una brecha, hay un camino donde se presume, transitan para que no pasen por el filtro, hoy también nos han comentado que se dedican también al robo de, al lucro de huevo de tortuga, ya que los han visto vendiendo igualmente el coco, y pues no ha habido ningún detenido, ya usted vio la foto ahí de uno de ellos, constantemente hacen este, se dedican a esto, a robar, y pues ojalá que la policía pues haga algo, ya que en este, le comento, en este tramo de ahí de libramiento, hay un pequeño camino, una brecha que pues evita pasar por los filtros de la policía, ahí está pues esta queja de los, algunos productores, algunos dueños de huerta, ahí cerca del cerrito también. Bien, bien.